Hola amigos, muy buenas tardes. En esta ocasión les vengo a traer una aplicación muy facilita. Bueno, las palabras salen sobrando, solamente que quiero que miren la aplicación de esta gran artista de Noelle Bustamante que me estuvo enviando varios materiales de cómo ella hace las uñas bien rapidito. Creo que esta mano completa la terminó como en 25 minutos, más o menos así. Así que aquí pueden mirar chicas y chicos, como pudieron ver con dos perlitas, ella formó automáticamente esta uñita. El pincel es grandecito, como pueden mirar. Así que aquí les dejo este video para, como les digo, ustedes ahí agarren los tips que más les lleguen a favorecer, amigos. Ahorita nos va a mostrar también los materiales con lo que ella estuvo trabajando. Al final del video nos deja, como les digo, las muestras de las botellitas y todo lo que ella usó. A mí me encantan las uñas de Noelle. También la pueden seguir en Instagram, amigos, para que puedan estar más en contacto con ella. Lo que me impresionó y yo siempre tuve esa inquietud. Yo algo le notaba a sus uñas. Yo decía, o usará la Dual 4, porque vean ustedes cómo deja las uñas. Y otra de las cosas que me dijo Noelle, que ella no usa drill, amigos. Ella lima a mano. Así que para mí es todo un honor tenerles esta aplicación. Prácticamente ella forma la uña, como pueden ver esta obra de arte, con el pincel, amigos. Bueno, aquí ya se va a la otra uña. Las uñas ya las había preparado. Ella me grabó lo del acrílico porque yo siempre tuve esa inquietud, como les digo, de saber cómo ella hacía las uñas. Me daba pena preguntarle. Así que se ofreció entregarme el material, como les digo. Y pues aquí ya pude mirar bien a detalle cómo ella trabaja. Bueno, aquí está completando con esta mezcla que se llama Pasteles Mías. Así que la estuve aplicando. Es muy combinable con cualquier tono nude, para uñas pequeñitas, para adolescentes. No, hombre, para cualquier persona. Sí se mueve un poquito el video, amigos. Como les digo, ella nos hizo el favor. Ella no sabe, pues, grabar muy bien. Pero todo se ve perfectamente bien. Ahí nada más nos disculpan unos pequeños detallitos. Pero, como les digo, ya con tener este material, ¿verdad? Ya que más podemos decir. Nada más se mueve aquí poquito. Es que alguien le estaba ayudando a grabar. Y bueno, aquí, como les digo, está completando su uñita. Ni hace falta que yo hable, amigos. Pero, de perdida, ¿verdad? Para que tenga un poquito de audio el video. Y aquí, como que encapsuló esta mezclita. Bueno, aquí va a aplicar una perlita en la punta. Y se va a llevar hacia atrás. La está barriendo el acrílico, como les digo. Porque esta mezcla, obviamente, como trae glitter. Si no se encapsula con el acrílico cristal. Un acrílico transparente para que se aprecie la mezcla. Al momento de limar, se mancha. Pues, ¿cómo se dice? Se maltratan los glitters. Y bueno, aquí también, como les digo, va a encapsular ya toda esta uñita. Con el acrílico cristal. Bueno, aquí sigue. Y va a continuar, no sé, con... Ah, y otra cosita que se me hizo muy importante. No sé si se dieron cuenta que cada vez que hace una uña, ella aplica el primer. Y ya ven que normalmente uno se acostumbra a preparar las manos y aplicar el primer y ya. Y ella no. Pero, por una parte, está bien, amigos. Porque ya ven que la clienta agarra su bolsa. Se agarra el cabello. Y, pues, ya con el primer aplicado. Así que mejor hay que atenderle primero una mano. Le preparas la uñita a la primera manita. Le aplicas el acrílico. Y ya que esté listo, le sueltas, obviamente, la mano. Y ya te pasas a la otra mano. Porque la clienta siempre está como moviéndose, agarrándose el celular, como les digo, el cabello. Y puede ocurrir, pues, posiblemente desprendimiento prematuro, ¿verdad? Con la tocada de su cabello y todo eso. O que agarre suciedad. Nunca falta. Así que esto que nos comparte ella también, Noele, me gustó. Y así, pues, se obtiene más adherencia en cada set. Como pudieron ver, pues, aquí sigue con la otra uña. Y aquí agarra cuando toca la piel o no sé. Creo que sí, ¿verdad? Como que hace la cutícula hacia atrás. Pero ya había preparado la uña. Sino que es algo, una estrategia, ¿verdad? De ella. Nunca lo había visto yo. También les recomiendo otro video que tengo muy bueno aquí en el canal. De una aplicación que me hicieron unos chinitos. Unos asiáticos. Muy rápida también la aplicación, amigos. Y aquí la tengo en el canal. Por si quieren agarrar tips para más rápido las uñas. O algo que les gustaría mirar diferente. Ese video ahí está, ya en mi canal. Y bueno, aquí seguió encapsulando, Noele, con el acrílico cristal. Ah, yo también me pasé ya con pincel más grande. Porque también trabajaba con un número 8. Y pues, en el pincel también tiene mucho que ver, amigos. Porque si uno trabaja con pinceles chicos, obviamente que se levantan las perlas más pequeñas. Y así como que es más trabajo, más bolitas. Como quien dice, ya de una vez hay que trabajar. Yo ahorita me pasé con el pincel número 2. Está bastante grandecito, pero como que las uñas, como que me quedan un poquito mejor. Según yo. Y aparte se agiliza mucho el trabajo. Bueno, aquí está aplicando de nueva cuenta el acrílico pastel. Y va a tomar este acrílico, creo que es de Valentino. Este Nude, un rosadito así. Pero Neo Factory es muy bueno. Neo Factory tiene uno que me encanta a mí trabajar con él. Creo que hasta está más bonito que el de Valentino. Y es que sí está bien padre. Yo la verdad que lo he usado mucho. Se mira hasta casi igual, amigos. Es de Neo Factory Makeup 4, creo que es. Si no, lo voy a subir en mi Instagram, Mayas Neos, para ponerles bien el tono. Porque está muy padre y muy accesible. Por ejemplo, Valentino. Creo que no se vende en diferentes países. En México, por ejemplo. Y pues, Neo Factory es una marca de allá. Miren qué bonita la uña. Así que este video es compartiéndoles la aplicación. De cómo ella aplica el acrílico de una manera muy facilita. Para el próximo video les voy a tener cómo lima. Para que vean el terminado. Para no hacerles tan largo el video. También tengo el material este. De cómo ella lima sin drill. Así que, como les digo. Esta es una estrategia para salón. Para sacar diseños muy rápido. Aplicar de una vez el acrílico de una manera bonita. Y ya nada más se perfecciona con la lima de mano o con drill, amigos. Pero como quien dice, ella con el pincel. Ya está dándole una formita muy bonita a la uña. Así que ahí me dejan su punto de vista acerca de este video. Y como les digo. Les voy a tener el otro video de cómo ella lima. Muy rápidamente. Sin lastimar a la clienta. Este nada más era la primera parte. De cómo ella pues aplica las uñas. Miren nada más. A mí se me antoja nada más limarles la punta. Y ya listas esas uñas muy bonitas. Hasta así el mate se mira bien. Y aquí pues muestra mi acrílico. Mayas Neos. Muchas gracias Noelle por este contenido tan espectacular que nos diste. Y el otro tono que ya casi se le termina es de Valentino. Miren. Todo nos muestra. Y también en el otro video nos muestra la resina.